En Venezuela fueron cientos los venezolanos que buscaron en otras fronteras una oportunidad para poder vivir. Sin embargo, todavía existen aquellos soñadores que han hecho hasta lo imposible para subsistir. Es el caso de Jeffree Star, un joven artista de la barbería que se ha dado a conocer por sus increíbles diseños. Hablábamos hace un rato de lo muy popular que te has hecho dentro de esta comunidad y que muchas personas hablan de lo que haces. Yo creo que tú les comentes un poquito a las personas cómo es eso de que convertiste esto que las personas pueden pensar, bueno, yo voy un rato a arreglarme en algo que se convierte en una pasión. Bueno, esto primeramente es un arte que fluye desde hace muchos años y no es un arte cualquiera. Las personas lo pueden ver a simple vista, pero es una cuestión de pasión. Algo que a mí me llama mucho la atención es el hecho de que tú haces diseños con pinturas y uno ve por las calles ese sello particular que tú tienes y llama poderosamente la atención. Yo también quiero que hables de eso. Bueno, eso ya es tendencia. Eso es tendencia. Para mí eso es tendencia. ¿Por qué fluye la tendencia en mí? La tendencia en mí fluye por eso mismo, porque quiero llamar la atención con lo que soy capaz de hacer. Quiero llamar la atención con lo que yo soy capaz de hacer, marcar como mi sello y aparte de eso ir como avanzando, escalando en el mundo de la barbería, ¿sabes? Cuando llega un padre, un adolescente que quiere hacer alguna travesura con su cabello, ¿cómo tú le explicas a ellos que esto es más allá de un simple gusto y una simple moda? ¿Cómo se lo explicas para que deje que ese muchacho o ese chamo se haga estos diseños en la cabeza? Bueno, primero, lo primero que yo le digo es, mira, tienes que tener actitud. Tienes que tener actitud para llevar un diseño de eso, porque yo le aplico ese diseño a ese muchacho y si ese diseño no va con su actitud, que no se lo haga mejor. Le digo, mire, ven acá señor, siéntese ahí y mira, él se le va a hacer esto, esto, esto y lo otro, todos los procesos y bueno, prepárese porque eso va a ser algo explosivo que va a llevar en esa cabeza. Acá en esta barbería tiene una particularidad que llegan muchas figuras del entretenimiento, cuando también trabajas con esas figuras que te dicen, mira, mañana tengo un videoclip, mira, mañana tengo que estar en un lugar y necesito algo que luzca, que es el tratado que tú utilizas para darle una recomendación. Bueno, ahí yo pongo la imaginación a volar, ahí yo pongo la imaginación a volar y empezamos a buscar que si diseños, empezamos a crear diseños, porque de hecho yo tengo una fotografía por allí que tiene un diseño creado por mí, a mano, a puño y letra, como se dice, así en una hoja tal cual, yo lo diseñé, lo estructuré y lo visualicé. Gente, tú vienes de Guarena, o sea, de Guarena, Caracas, a laborar todos los días y aparte vi y notamos que tienes hasta una pequeña escuela donde enseñas a otros jóvenes a que puedan practicar la barbería y que encuentren en esto la barbería un lugar cómodo para poder sentirse y trabajar y capaz no encuentran trabajo y esta es una de las alternativas. Exactamente, bueno, eso nace por el sentir, por la pasión de lo que yo hago, porque me gusta inspirar, me gusta inspirar a que haya personas que aman esto también pero no saben aún, entonces me gusta inspirar a otras personas y que de verdad realicen trabajos como el nivel, al nivel que lo hacemos nosotros. Juan, ¿cómo un joven llega a ti para poder estar dentro de estas clases? Bueno, primero por las redes sociales, primero por las redes sociales y también llegan por recomendaciones, porque me conocen, porque saben quién soy, un cliente me recomienda con otra persona o me puede recomendar un amigo o por Instagram o por Facebook, distintos medios, por ahora distintos medios. Si tú tuvieras que escoger un mensaje para decirle a los venezolanos que lleguen a esta barbería y que apuesten al talento que tú tienes, ¿cuál sería? ¿De qué forma tú le dirías, ven que yo voy a trabajar contigo, voy a hacerte algo que te va a hacer sentir cómodo? Bueno, eso yo le diría a la persona como que, mira amigo, venga que no se va a arrepentir, venga acá a Barbería Élite, venga a sentirse cómodo y a probar nuevas técnicas y nuevas tendencias que eso va a estar magnífico y le aseguro que va a salir 100% contento. Bueno, los invito a mi red social, Jeffree Star en Instagram, en Facebook salgo como Jeffree Planet y mi página de Facebook también es jeffreebarber.com.